Bueno, 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 mirad la iluminación profesional El partner, el... Oye, oye, eh No, 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 no queda mal O sea, queda, queda pro Hay que decir lo que queda pro Hoy os contaré la historia de Héroe Hoy estoy feliz, chicos, chicas, porque He pisado una mierda Bueno, vamos a dejar de hacer ya un poco el imbecil Hey chicos y chicas, muy buenas a todos Y bienvenidos a un vídeo más En este caso, pues estamos aquí en un vlog Y antes que nada, quiero enseñaros mi super camiseta Que bueno, muchos de vosotros ya la conoceréis Pero quiero enseñarosla porque para mí es muy especial Y va a ser la camiseta de los vlogs Y ya, eh, 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 eh Y ya está Antes que nada, y bueno, sí, mis pelos son una locura Lo estoy viendo en la cámara Pero la razón por la que les estoy viendo este vlog Es que estamos cerca de los 300.000 Y resulta que para los 200.000 Es decir, 100K menos Que ya son un camino bastante largo Quería hacer un vídeo muy especial Con un montón de cosas como dibujos vuestros Apariciones de otros youtubers El problema es que el disco duro Como ya comenté en un vídeo que os dejaré por aquí Me petó, o sea, murió el disco duro Y totalmente desapareció No pude hacer nada con los objetos Y con los objetos Con los archivos que el disco duro traía en su interior De verdad que intenté llevarlo a un montón de tiendas Porque tenía un montón de dibujos hechos por vosotros Super chulos de Twitter, de Facebook Un montón de dibujos y no quería perderlos Y por supuesto no contemos los proyectos que perdí de mi canal Ya sean vídeos, vlogs Sí, vlogs con la cámara antigua Guiones para vídeos nuevos Etcétera, un montón de cosas que perdí Todos los proyectos de Photoshop Todas las miniaturas Que para el que no sepa si las hago yo Todo Este vlog Que ya hace luego porque Quiero comentaros algo que me sutura día a día Y es que cada vez me doy cuenta más De que me cuesta saber Qué vídeo voy a subir hoy Es verdad que siempre busco algo nuevo Hacer algo que digamos la gente No lo vea como lo mismo de siempre Lo mismo de tal Por eso yo siempre me meto a mi canal Y voy a ver qué modo de juego he subido Digamos hace más tiempo Por ejemplo Si veo que Skywars O acepto el reto O una serie de los retos de Skywars Lo he subido hace dos semanas o tres O una semana y media Digo pues mira Igual habrá un vídeo de esto puede molar La cosa es que cuesta un montón Chicos y chicas Imaginaros despertaros cada día Y pensar Ay que subo hoy Que subo hoy A veces llegas a tal punto Que tengo que grabar el mismo vídeo Una hora antes de subirlo Lo cual bueno es un poco una locura Realmente hay un punto en el que Quieres que tus fans O que tus suscriptores Tengan calidad Tengan un contenido decente Tengan un contenido que les guste mucho Que lo disfruten Y que quieran más y más y más Y ese punto es en el que empieza a acostarte Esto de Youtube En el que empieza a acostarte A hacer un contenido agradable A hacer un contenido profesional La verdad es que chicos y chicas Esto me lo estoy mandando muy muy en serio Y estoy intentando que todo sea Lo más profesional posible Pero por supuesto Que siempre sea un canal de entretenimiento Diversión Y como dice su eslogan Creatividad y PvP Otra cosa que quería comentaros Es que últimamente He estado jugando en servidores PvP Y no entiendo la competitividad Que existe entre la gente Que si un chaval es malo Le insultan Que si un chaval es bueno Le insultan Vamos Que te insulten de todas formas Supongo que a este tema Le dedicaré un vlog próximamente Pero simplemente quería deciroslo Y bueno Si os gusta la idea Decidme que tal os parece Y haré un vlog Dedicado al PvP Y a sus jugadores Como incentivo Comentaos que se acercan al canal Nuevos juegos Y se acercan al canal sorteos Siempre lo digo Y siempre me decís Ah claro Pero es que siempre lo dices Y nunca lo subes Si chicos y chicas Pero pronto subiré Nuevos juegos al canal Y os traeré sorteos De Minecraft Premium Y de juegos De PC Bueno Volviendo al tema Del especial 300k Que ya comentaros Que me gustaría Que me volvierais a mandar Todos los dibujos Que teníais Por favor Sé que muchos de vosotros Igual no veis este vídeo La verdad es que Me lo sentirían mucho Pero todos los que lo veáis Por favor Volvedme a mandar los dibujos Por Twitter Os dejaré un hashtag Aquí arriba en pantalla Que estaréis viendo Solo en mi cabeza En el que podéis enviarme De nuevo todos los dibujos Para el especial En este caso 300k Así que por favor Ahora en vez de ser El hashtag con 200 Será con 300 Tenerlo en cuenta La verdad chicos y chicas Es que quería agradeceros Estos momentos de mi vida Estoy basándome lo genial Conociendo un montón de gente ¿No? Haciendo un montón de amigos Y sobre todo Haciendo lo que me gusta Y poder vivir de ello También por último Quiero darte gracias a ti Si, si Tú, tú El que estás viendo este vídeo Tú que has clicado Ese botón de suscribirse Tú que todos los días Visitas mi canal Para ver qué nuevo vídeo Ya sabes que todos los días Tendrás un nuevo vídeo El dilema ¿Por qué no subo dos vídeos? Bueno Sinceramente Creo que dos vídeos Y que mucha gente lo hace No tiene sentido hacer dos vídeos Creo que con un vídeo El contenido siempre se mantiene Con calidad Siempre se mantiene profesional En mi caso Así que no sé si alguna vez Subiré dos vídeos Como uno extra Pero siempre 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 tendréis Cada día un nuevo vídeo Espero que me comentéis Vuestra opinión Al respecto de este blog Cualquiera de los temas Que os he planteado Y que si tenéis alguna sugerencia Algún juego de Minecraft Nuevo que queráis ver Lo podéis dejar en la caja En los comentarios De verdad chicos Me cuesta bastante Me cuesta bastante Cada día decidir Que grabar No quiero repetir mucho Skywars No quiero repetir muchos Juegos del hambre A lo mejor subo The Bridges Y veo que no os gusta tanto A lo mejor subo The Bridges Y os encanta Pero no quiero repetirlo mucho Es una locura Así que nada más Lo vamos a dejar por aquí ¡Ahhh! ¡Ahhh! Me he dado con el micrófono Mira Me he dado con el micrófono Y la mano ¿Vale? O sea, duele bastante Duele mucho Porque el micrófono es fuerte Es duro Lo dejamos por aquí Muchas gracias por haber estado En este vlog Y nos veremos en la próxima Deja tu me gusta Y vamos a ver Si llegamos a un reto De 5.000 me gusta Entre todos Hasta la próxima Y adiós chicos y chicas Adiós